hola a todos hoy voy a enseñaros un nuevo traje del monster hunter cross lx se trata aquí lo podéis ver del traje del monstruo final del online el osutogaroa es una especie de dragón que luego os dais cuenta que realmente no es un dragón que es una sepia que tiene una carabela carabela joder carabela no que eso es un barco una calavera en la espalda vamos a verlo en el pueblo quién vais a poder ver cómo es el traje el bicho que nos ocupa es un es un bicho que está relleno de huesos por todos lados por fuera entonces la batalla es como una especie de nido con agua alrededor y hay muchos huesos y tal el bicho es de color azul tirando a amarillos así hueso y blanco entonces aquí podéis ver el traje entero que está bastante bastante chulo no he conseguido todavía ningún ningún arma porque es complicadillo ya sabéis que hay ciertas cuestiones en monster hunter que no te vuelven a salir entonces tienes que ir buscando a la gente que que tiene que tiene que hacerlo para meterte el traje es nivel 7 lo vamos a ver aquí y está mejorado al está mejorado al máximo la defensa que tiene una vez mejorado vamos a ver es de 673 ahí lo podéis ver que no está nada mal hay bichos con con sets con más defensa pero bueno este es el primero que me he hecho de la derecha más alta y ahora pues vamos a empezar con los 9 variants y hacer algunos algunos trajes más es bastante complicado de conseguir porque hay partes que tienes que conseguir las del tetsukabra y de otros wyverns pero bueno en general te lo puedes hacer yo creo que en dos o tres orillas si le das duro lo tendréis así que bueno pues esto es básicamente el traje del monstruo final del online que te lo encuentras dos veces o su togar oa es un está catalogado como el de dragon pero bueno no sé yo que tiene de dragon pero bueno ahí queda espero que os haya gustado y nos vamos viendo el próximo vídeo va a ser un gameplay luchando contra el mismo en las en las dos formas que de hecho lo voy a grabar tras este pero lo pondré otro día vale pues un saludo y a seguir jugando a monster hunter 4 ultimate hasta que tengamos el equi en españa un saludo